En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pánico del día, perdona nuestras experiencias. También nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los frutos de la predicación de Pedro, los frutos de la acción del Espíritu Santo, son la creación de la comunidad. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan, y a las oraciones. Vamos a pasar a esa palabra, la palabra comunión, que es bastante conocida también por su original griego, koinonia. En mi experiencia, es la palabra más difícil de entender de esta lista. Porque enseñanza de los apóstoles, pues uno ve que es la didascalía, es la predicación que van haciendo los apóstoles. Ya dijimos, hablan de Cristo, relacionan la antigua alianza con la nueva alianza, hacen aplicaciones de la escritura al tiempo presente, cultivan la esperanza hacia el futuro. Eso está claro. La parte de la fracción del pan, sobre lo cual tendremos que decir algo más adelante, está claro. Sabemos a qué se refiere. Fracción del pan es aquello que Cristo les dijo, hace de esto en conmemoración mía. Eso está claro. Las oraciones, está claro que utilizaban los salmos, que también tenían himnos y, bueno, otras oraciones que el Espíritu Santo les inspiraba, de las cuales se conservan unas pocas en el mismo libro de los hechos de los apóstoles. O sea que todas esas otras características de la comunidad son relativamente fáciles de entender. La enseñanza, la fracción del pan, las oraciones, esas se entienden bien, pero son cuatro cosas. Y la segunda es esta, la comunión. Esta no es tan fácil de entender, la coinonía. Mi impresión es que uno muchas veces pasa por encima del texto de la Biblia. Uno como que lee y pasa y creo que no entiende. Solamente cuando se detiene y cuando mira cómo se relacionan unas palabras con otras, quizás llega a extrañarse. Y ese extrañarse es bueno en la medida en que nos invita a entender mejor, a entender más profundamente. Fíjate el verbo que se utiliza. Acudían asiduamente. Acudían, ¿qué quiere decir? Pues que vivían en distintos sitios. Esta no es una comunidad de esenios. No es exactamente una comunidad monástica. No viven juntos. Se ve que viven en distintos lugares y acuden. ¿Acuden a dónde? Acuden a cuatro cosas. Las que he mencionado. Enseñanza de los apóstoles, comunión, fracción del pan, oraciones. Uno entiende que acudían a la enseñanza, como cuando se reúnen los discípulos para oír al maestro. Uno entiende cuando acuden a la fracción del pan. Se reúnen, se recuerdan las palabras de Cristo, como describe muy bien la didajé, pues se celebra la Eucaristía. Eso se entiende. Lo mismo las oraciones. Pero ahora hago yo esta pregunta. ¿Qué significa acudían a la comunión? Y ese texto ha estado ahí, Hechos 2.42, ha estado ahí toda la vida. ¿Qué significa acudían a la comunión? Probablemente diría uno, bueno, es lo mismo que acudían a la comunidad. Sí, pero es que uno acude a la comunidad para hacer algo. Evidentemente uno acude a la comunidad para oír la enseñanza de los apóstoles, o para la fracción del pan o para las oraciones. Aquí se presenta como una cosa específica. Acudían a la coinonía. Acudían a la comunidad. ¿Qué significa eso? Y si pregunto esto, no es por pura curiosidad intelectual, es porque mi gran preocupación es ¿de qué nos estamos perdiendo? ¿En qué no nos estamos formando? ¿En qué debemos formar un poco más a las personas que vienen después de nosotros? Acudían a la coinonía. Acudían a la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues tratemos de entender qué es la coinonía. ¿Cómo podían entender ellos la coinonía? Y quizás así podremos saber qué quiere decir acudir a la coinonía. Recordemos las palabras de Cristo hacia el final de su vida sobre esta tierra. Jesús les ha anunciado varias veces a los discípulos que van a tener persecuciones, que van a ser expulsados de las sinagogas. En algún momento dice todos os odiarán por mi causa. Todos os odiarán por mi causa. Cuando el mundo os odie, acordaos que me ha odiado primero a mí, dice Jesús. En esos discursos del final de la vida de Cristo, los discursos que tenemos en 14, 15 y 16 de San Juan, capítulos, y la oración misma sacerdotal del capítulo número 17 de San Juan, hablan de dos temas en realidad, del amor y del odio. y destacan mucho la oposición del mundo y por consiguiente subrayan mucho la necesidad de estar unidos a Cristo. Sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Permaneced en mi amor. Esas frases de Cristo están indicando que el amor que brota de Cristo y el amor entre los discípulos de Cristo es la única salvaguarda, es la única protección frente al odio masivo del mundo. De modo que estas dos realidades van en paralelo, la realidad del odio y la realidad del amor. El odio del mundo y el amor de Cristo y el amor entre los de Cristo. Y parece, parece, en una primera aproximación, que el amor de Cristo y entre los de Cristo constituye como un espacio, un espacio de salvaguarda. Es un hogar, es un hospital y es una escuela. Parece que la coinonía es esas tres palabras, hogar, hospital y escuela. Quizás deberíamos añadir otra palabra, antes de hogar. Es una especie de refugio, como los refugios antiaéreos. En la Segunda Guerra Mundial, pues, una realidad dramática que vivieron muchas ciudades en Europa, es que no se podía dormir tranquilo. de repente suenan las alarmas, unas cornetas gigantes que estaban en distintos puntos de la ciudad y eso significa, póngase lo primero que encuentre, salga a la calle y bótese escaleras abajo en algunos refugios antiaéreos. Allá se metía la gente y allá, pues, sentían el trepidar de la tierra mientras las bombas acababan con el mundo que ellos habían conocido. Refugio, hogar, hospital, escuela. Bueno, entonces uno se da cuenta que no se puede entender bien la palabra comunión, no se puede entender bien sin ese odio del que habla Cristo. Cuando el mundo os odie, acordaos que me odió primero a mí. En el mundo tendréis luchas, pero no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. ¿Cómo entender ese odio del mundo? A veces puede resultar difícil para nosotros porque, pues, nuestra experiencia inmediata quizás no es esa. Hay una relativa tranquilidad, hay una relativa tolerancia en nuestro tiempo y en nuestra sociedad. Quizás ocasionalmente uno se pueda encontrar con una palabra insultante, desobligante, una burla por la calle. A mí me ha pasado, quizás le haya pasado a otras personas. Lo insultan a uno, le dicen alguna cosa, pero ese odio del que habla Cristo parece como un poco exagerado si vamos a describir el mundo en el que estamos o tal vez es que no sabemos ver o tal vez es que no nos damos cuenta. ¿De qué odio nos habla Cristo? Pues Cristo nos habla del mismo odio del que nos han hablado los papas desde Pablo VI hasta Francisco. Es la contracorriente, es entender que la propuesta cristiana va en dirección opuesta a lo que el mundo quiere proponer. Va en dirección opuesta. ¿Por qué el mundo odia a Cristo y a los cristianos? Porque el mensaje del Evangelio proclama el Señorío de Dios y al levantarse, al proclamarse el Señorío de Dios y por consiguiente su designio, su plan, se dañan muchos negocios, se fracturan muchos imperios, se arruinan los intereses de muchas personas. Voy a dar algunos ejemplos que son clásicos en este tema. Consideremos el caso de los anticonceptivos. La industria de los anticonceptivos es realmente una máquina de hacer dinero. Estamos hablando de un mercado de miles de millones de dólares. En un país como Perú hay millones de mujeres que están en edad reproductiva. Un porcentaje considerable, no tengo cifras, pero sabemos que un porcentaje considerable de esas mujeres tienen una vida sexual activa y dentro de esas mujeres de vida sexual activa hay un porcentaje bastante alto que no está interesado en la gestación, en el embarazo. De hecho, no quieren estar embarazadas. Así que, si hay millones de mujeres en edad reproductiva y de ellas un porcentaje alto con vida sexual activa y de ellas un porcentaje alto que no quieren gestar, finalmente quedamos con un número no despreciable que puede estar en el orden de los millones ciertamente. Millones de mujeres que necesitan un método para no quedar embarazadas. Bueno, de esas millones de mujeres hay una gran parte que utilizarán métodos artificiales métodos de barrera métodos químicos u otros métodos. Eso significa que para esas mujeres durante años porque su tiempo reproductivo es por supuesto largo durante años esas mujeres optarán por un método anticonceptivo. es lo mismo que sucede con las cuestiones de aseo una vez que uno se acostumbra a un determinado producto de aseo uno ya ni se plantea otra cosa si este jabón si este shampoo me sirve pues ya eso es lo que utilizo lo mismo la mujer dentro de sus propias circunstancias si estas son las toallas higiénicas que utilizo ya estas son es decir ya no lo tengo que pensar ya es algo que se compra y se usa como cualquier otra cosa pues la propaganda con respecto a la anticoncepción ha convertido a los productos anticonceptivos en otro producto de compra rutinaria en muchos supermercados en mi país y supongo que también acá los anticonceptivos están ahí sobre todo los preservativos también llamados condones están ahí en el supermercado hace poco fui a comprar algunas cosas de aseo en un supermercado que recuerdo muy bien porque es el que quedaba más cerca de la casa paterna y ahí está pues todo el shampoo está el jabón está el dentífrico está el condón está está todo con la misma naturalidad con la que compras un desodorante compras un preservativo nadie te va a decir nada nadie te va a preguntar nada por supuesto y de eso es de lo que se trata el objetivo de la publicidad a ese respecto ha tenido esa meta que sea un producto de consumo constante de consumo rutinario todo eso que significa que la mujer que está utilizando pastillas anticonceptivas probablemente tendrá 20 30 años de pastillas 20 o 30 años de pastillas ¿cuántas pastillas son para una mujer? 30 años 20 o 30 años de pastillas ¿cuántas son para 100 mujeres? ¿para 1000 mujeres? ¿para un millón de mujeres? ¿un millón de mujeres consumiendo pastillas durante 30 años? ¿cuántas pastillas son esas? bueno si la pastilla tiene que consumirse una o dos veces al mes pues entonces vamos a poner que son 24 que son 30 pastillas más algunas pastillas de emergencia más que se yo eso fácilmente nos va dando alrededor de unas mil pastillas así sencillo mil pastillas por mujer un millón de mujeres mil millones de pastillas costo de cada pastilla es un negocio de miles de millones de dólares así de sencillo pero vamos a suponer que llega un sacerdote o un laico o una pareja y empieza a predicar eficazmente en Perú empieza a predicar con gran eficacia a inculcar a la gente que en primer lugar sean responsables con respecto a su sexualidad y que por consiguiente el noviazgo no es tiempo para sexo sino para conocerse y para pensar cómo va a ser el hogar qué le sucede a la industria de los anticonceptivos se va al piso porque todas esas muchachas que duran de enamoradas cuánto dura de enamorada con distintos hombres cuánto dura de enamorada una mujer típica en nuestro tiempo en este país pues yo no sé pero presumo que son varios años en mi país lo típico es que una jovencita de unos 16 17 años ya es raro encontrarla que no tenga su enamorado y es raro que se casen antes de los 26 entonces muchísimas colombianas van a tener 8 o 10 años de vida sexual activa antes del matrimonio eso son bastantes pastillas bastantes pero imaginémonos que un buen predicador un gran sacerdote un gran laico una mujer ungida por el espíritu predica de tal manera que convence a millones de jóvenes colombianos a millones de jóvenes peruanos a millones de jóvenes argentinos los convence para que el noviazgo sea otra cosa los de la industria anticonceptiva no van a estar nada felices la pureza la castidad el orden querido por Dios no produce esa clase de ganancias bueno ahí hemos hablado solo de un negocio pero es que son muchos los negocios piensa por ejemplo el negocio del aborto el aborto es exactamente eso un negocio es un negocio que además tiene las ganancias aseguradas porque una vez que los partidarios del aborto logran lo que quieren que es la despenalización absoluta y el subsidio total eso es lo que ellos quieren despenalización absoluta y subsidio total eso que quiere decir que es el gobierno el que tiene que garantizar el derecho a abortar de las mujeres y eso que quiere decir eso quiere decir que si montas una clínica que no se llama clínica se llama un abortuario que si montas un abortuario tienes asegurada la ganancia así como aparece porque el estado tiene que pagarte porque es un derecho es un derecho de la gente con esa legislación satánica que se ha impuesto en tantas partes es un negocio pero imagínate que una gran predicadora una religiosa ungida una mujer llena de Dios una convertida tal vez de esas clínicas de aborto esas clínicas de la muerte imagínate que una mujer empieza a predicar imagínate que los abortos se reducen a un 0.3% que pasa con esas clínicas esas clínicas para recibir el dinero del estado tienen que certificar abortos a ellos no les pagan por estar ahí mirándose las caras y llenando crucigramas y resolviendo su docus tienen que matar tienen que matar para que les llegue la plata si no hay sangre no hay plata así de sencillo el número de abortos es indispensable bueno tal vez la cosa no va a ser por comisión presentenme los fetos y le doy el dinero pero lo cierto es que una clínica de abortos que no tuviera sino dos abortos en un año difícilmente podría justificar el personal que tiene y si una clínica de abortos llamada clínica si un abortuario de esos no tiene ningún aborto en un año ¿qué va a pasar con la gente que ahí trabaja? pues eso se acaba hay gente valiente en los Estados Unidos de América que está trabajando en esa línea acabar las clínicas de aborto acabando los abortos y no pueden hacer nada los legisladores del aborto no pueden hacer nada porque no puede sostener un servicio que nadie está utilizando eso tiene que tener una especie de correspondencia con el número de solicitudes entonces la predicación cristiana daña negocios detrás del tema homosexual por ejemplo detrás de la ideología de género hay negocios fabulosos negocios fantásticos fantásticos en términos del volumen de dinero que mueven en algunos países las operaciones de cambio de sexo adivina quién las tiene que pagar el Estado y qué significa eso los impuestos de todos eso quiere decir que lo mismo que los abortos también las operaciones de cambios de sexo son un filón de ganancias pero maravilloso luego la cantidad de gente que hace dinero con toda la mercancía con todos los accesorios con todas las pulseras con todos los arcoiris con todas las camisetas o polos como las llaman aquí la cantidad de gente que hace dinero con eso a mí no se me olvida la entrevista que le hicieron al dueño del que entonces era ahora hay muchísimos entonces era el primer hotel gay friendly gay friendly quiere decir por supuesto amigable con la población gay la población LGBT la población homosexual el señor que construyó y que gerenció el primer hotel gay friendly en Argentina participa en una entrevista y hay que abonarle a este señor la sinceridad esa historia la he contado muchas veces y él empieza a contar el dinero que se obtiene con la población gay como es bien sabido la estabilidad de las parejas gay de las parejas homosexuales tanto de hombres como de mujeres sobre todo la estabilidad de las parejas hombre-hombre es muy baja eso quiere decir que son parejas que están continuamente tratando de retener a su compañero y la retención del compañero siempre supone mucho dinero restaurantes finos regalos costosos lugares exóticos vacaciones de lujo eso que significa dinero 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 y dinero una familia peruana que se va de vacaciones sabe que no puede despilfarrar papá mamá tres cuatro hijos vamos con el dinero medido a ver a que hotel vamos bueno vamos a tal hotel cabemos todos en una habitación no mira ya somos seis ya no nos dejan en una habitación bueno dos habitaciones a ver nos quedamos con la niña pequeña y los tres muchachos entonces se van a la otra habitación en dos habitaciones tenemos que caber ahí tenemos que caber cuántos almuerzos pedimos ustedes dos se comen uno ustedes dos otro a ver aquí tres almuerzos claro la familia enseña a economizar yo se los digo porque yo vengo de una familia éramos cuatro hijos y yo veía a mi mamá que quería pues por supuesto como toda mamá amorosa quería tener esos detalles de cariño con nosotros entonces el postre pero nosotros no éramos millonarios mi mamá quería que todos los días hubiera algo de postre algo algo que alegrara decía ella algo que alegrara el almuerzo pero entonces el postre a veces era bien recortadito pregúntamelo a mi bien bien recortadito ¿por qué? porque tiene que alcanzar para los cuatro hijos tiene que alcanzar para el esposo y ella también comía en cambio ¿qué es lo propio de la población gay? lo propio es mira te he traído del chocolate suizo cosecha mil novecientos noventa y ocho que casi no se consigue mira aquí tienes este chocolate me han pedido noventa y tres dólares por esa barra ojalá te guste ese es el estilo gay es lo exótico es lo costoso porque es la manera de tratar de retener la pareja ahora vámonos a unas vacaciones nos vamos a ir a disfrutar nuestro amor a Comodoro Rivadavia nos vamos para el sur de Argentina vamos a gozar como no hemos gozado nunca y se van para allá y el año entrante las vacaciones ¿dónde? pues entonces en Santropé y luego nos vamos para Tokio y luego nos vamos hay que gastar 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 porque es la manera de tratar de mantener la pareja además la pareja homosexual vive sobrecentrada en sí misma la pareja heterosexual tiene hijos y a los hijos hay que educarlos y a los hijos no se les puede dar todo en resumen el movimiento LGBT tiene todo el apoyo de prácticamente todos los centros económicos de todos ¿por qué? porque es un negociazo para todos para la ropa es un negocio para los gimnasios es un negocio para la medicina es un negocio para las tiendas de lujo es un negocio para el sector del turismo es un negocio en cambio ¿a quién le produce ganancias? una familia que todo lo economiza hijo ¿por qué pediste ese pollo si no te lo ibas a comer? bueno a ver pásamelo entonces a mí la familia enseña a economizar yo no voy a decir que toda la ropa que yo utilicé de niño pero una gran parte de la ropa que yo utilicé de niño era ropa heredada y eso era lo normal y nadie se hacía problemas por eso el saco que ya no le quedaba bien o el nombre que se le dé en cada lugar saco, suéter el saco que no le quedaba bien ya a mi hermano mayor mira Nelson ahora tú vas a utilizar esto ah bueno gracias la lesbiana no puede hacer eso no mira pashmina importada me han pedido 315 soles por esta pashmina que es hecha con tela de araña entonces ¿por qué el mundo nos odia? porque destruimos imperios porque contradecimos placeres porque arruinamos intereses la caída de los ídolos significa también la ruina de los idólatras escriba esa frase que le sirve la caída de los ídolos es la ruina de los idólatras y cada vez hay más idólatras y cada vez son más descarados yo lo veo en una ciudad como Bogotá y por lo poco que conozco de Lima porque casi no me dejan salir pero por lo poco que conozco de Lima va por el mismo camino hay unos locales donde se venden ayudas sexuales se llaman sex shops tiendas de sexo sex shops las primeras tiendas sexuales o de ayudas sexuales o de juguetes sexuales que normalmente también tienen toneladas de pornografía eran cosas como escondidas como vergonzosas por allá eso estaba metido cada vez más van saliendo a la luz ya hay avenidas muy importantes de Bogotá donde tú puedes ver tres, cuatro sex shops seguidas y cada vez exhiben más sus productos este producto para la masturbación de la mujer este producto para la pareja homosexual este producto para que se estimule lo que no se ha estimulado usted descarados cualquier persona que predique pureza es enemiga de eso y cualquier persona que tenga esa tienda detesta detesta odia el puritanismo de la iglesia tiene que detestarlo usted me va a dañar mi negocio y como ustedes saben los negocios cada vez van aumentando más ¿no? el negocio del licor el negocio de los casinos no paran de construir casinos en esta ciudad que tristes que tristes cada vez más y para que son los casinos para idólatras el dinero que ganas con tanto esfuerzo en primer lugar es para tu familia imagínate que ese mensaje llegara a las puertas de los casinos nos matan lo que se necesita es que la persona no piense y gaste bueno yo creo que queda demostrado ¿no? el mundo ¿por qué nos odia? porque destruimos sus imperios porque arruinamos sus pretensiones porque sus ganancias se acaban en el mismo libro de los hechos de los apóstoles se cuenta lo que sucedió cuando estaban predicando Pablo y sus compañeros en la ciudad de Éfeso en la ciudad de Éfeso había una estatua gigantesca de la diosa Artemisa Artemisa había un santuario para la diosa Artemisa y había mucha gente que ganaba bastante dinero haciendo reproducciones pequeñitas de la diosa Artemisa de modo que los que iban a peregrinar al santuario de Artemisa se llevaban para sus casas figuritas de la Artemisa de los Efesios y resulta que lo que yo les he contado antes de que si un sacerdote predicara la pureza si una mujer convertida predicara en contra del aborto como hay muchas que predican y lo hacen muy bien esas personas son odiadas por el mundo pues Pablo es el ejemplo vivo de esto Pablo se puso a predicar lo que es el Dios verdadero y que bueno que encuentren ese pasaje porque al ritmo que vamos no se si vamos a llegar ahí en este retiro sino en el otro capítulo general seguimos entonces Pablo predicó en contra de la idolatría y la gente oye la gente abrió los ojos y dijo si es verdad solo hay un Dios verdadero que Artemisa ni que nada y los que tenían las cajas llenas de la Diosa Artemisa y ahora que hacemos y ahora que hacemos con todo este pedido y otros dos pedidos que ya están acordados que se hace con esto pues se fueron contra Pablo y sus compañeros a matarlos me estás dañando el negocio no es solamente un asunto económico también es un asunto de clave de comunicación que hay que leerlo en el libro de la sabiduría capítulo 2 lean por favor sabiduría capítulo 2 ahí aparece otra de las claves del odio del mundo son textos que hay que leer eso hay que por favor más escritura más leer la Biblia por favor por favor sabiduría capítulo 2 ahí encontramos lo que piensan los impíos con respecto a los creyentes y es impresionante es impresionante es que realmente yo voy a leer un pedacito hay que leer un poquito de eso para darnos cuenta de que estamos hablando a ver donde está aquí el libro de la sabiduría vamos a encontrarlo sabiduría capítulo 2 se dicen discurriendo desacertadamente lo que sigue es el discurso de los incrédulos los cínicos los impíos los mundanos la gente que vive en el pecado y que ya no quiere luchar contra el pecado ya se sienten a gusto ya se aclimataron al pecado mira lo que dicen corta es y triste nuestra vida no hay remedio en la muerte del hombre ni se sabe de nadie que haya vuelto del Hades por azar llegamos a la existencia y luego seremos como si nunca hubiéramos sido humo es el aliento de nuestra nariz y el pensamiento una chispa del latido de nuestro corazón fíjate la actitud existencialista fíjate la actitud cínica fíjate la actitud desengañada de la persona que habla ahí es decir representando a los mundanos a los que no creen en nada a los que se aclimataron al pecado como ya saben que la vida no vale nada que la vida no importa que no tiene sentido versículo 6 venid pues y disfrutemos de los bienes presentes gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud hartémonos de vinos exquisitos y de perfumes no se nos pase ninguna flor primaveral según los intérpretes no se nos pase ninguna flor primaveral es un modo eufemístico de referirse a no dejemos pasar oportunidades con mujer alguna es una manera de aludir a la mujer la que se deje cae cae porque cae había un programa de televisión en Colombia que se llamaba también caerás entonces la lógica de los cínicos es esa mujer que se deje separada viuda jovencita casada no importa si se deja y me gusta ahí le caigo a disfrutarla la actitud cínica ningún prado quede libre de nuestra orgía dejemos por doquier constancia de nuestro regocijo entonces fíjate el proceso que tiene sabiduría capítulo 2 primero el desengaño de la vida el absurdo de la vida la actitud anárquica aniquilista decepcionada existencialista sin propósito alguno segundo puesto que la vida no tiene propósito a gozarla papito a gozarla porque que más hacemos a pasarla bien comer lo que se pueda orgía cada vez que se pueda que importa que mañana me morí bah que importa por eso también Pablo resume esta actitud diciendo comamos y bebamos que mañana moriremos y ahora mire lo que viene versículo 10 oprimamos al justo pobre no perdonemos a la viuda no respetemos las canas llenas de años del anciano es decir para el que la quiere gozar toda que sentido tiene la misericordia me voy a ocupar yo de una viuda renga y fea porque me voy a ocupar yo de esa mujer que me importa a mi esa mujer sacarle la plata es lo que importa aprovecharla para que más para que más sirve esa viuda para exprimirla y el huérfano no tiene quien lo defienda pues yo me agarro aprovecho las tierras y la casa de ese no tiene quien lo defienda y el anciano que ya gozo que se largue que se muera eutanasearlo mandarlo para Suiza ustedes saben que en Suiza están las clínicas de la muerte la más famosa de las cuales se llama Dignitas que ironía Dignitas Dignitas es un lugar donde usted paga alrededor de unos 5 mil dólares usted paga y lo mata le dan una anestesia bárbara y mientras usted está con esa anestesia le meten un veneno que paraliza el sistema nervioso usted se suicidó suicidio asistido existe en Suiza se llama turismo de la muerte así está el mundo imagínate si esos suizos me van a querer a mí hablando uno de la dignidad de la vida oye yo tengo que pagar impuestos yo monté este imperio que se llama la clínica Dignitas bueno pero no volvamos al tema del dinero sigamos con esto entonces fíjate el que toma la actitud lo primero es el cinismo lo segundo es el desenfreno lo tercero es la dureza de corazón a quien voy a respetar yo para que respeto yo a un viejito para que sirve el viejito para nada para vender el bastón para eso es lo que sirve vamos a venderle el bastón a quedarnos con la casa de él para que sirve el pobre para aprovecharse de él precisamente porque es pobre no va a encontrar ese no encuentra un abogado que lo defienda ese no encuentra quien lo defienda y si encuentra nosotros contratamos otro abogado mejor y lo aplastamos y se acabó entonces fíjate como se pasa del cinismo al desenfreno después a la crueldad y después que sigue sea fuerza sea nuestra fuerza norma de la justicia que la debilidad como se ve de nada sirve y es clave el versículo 12 para entender lo que Jesús dice en los capítulos 14, 15 y 16 de San Juan fíjate lo que dice este texto de la sabiduría dice versículo 12 sabiduría 2.12 tendamos lazos al justo que nos fastidia se enfrenta a nuestro modo de obrar nos echan cara a faltas contra la ley nos culpa de faltas contra nuestra educación claro es que el que vive según Dios es una denuncia es una denuncia permanente que fastidio que fastidio que horror esa persona hay que asco y entonces viene la presión social tienes que ser como nosotros tienes que ser como nosotras y debo repetir aquí una historia que llevo años contando una misión en California estaba en una misión en California y aquel día me correspondía a mi ayudar en unas confesiones me siento pues para atender confesiones en un lugar muy amplio una especie de estadio que era donde se realizaba la misión se acerca una jovencita de unos 15 años de edad padre yo no quiero confesarme pero quiero hablar con usted bueno siéntate ¿qué quieres contarme? es que yo creo que yo soy rara padre yo creo que yo soy anormal y quizá usted me pueda ayudar ¿por qué dices que eres anormal? porque ya todas mis amigas han tenido novia y yo no imagínate el grado de presión social que ha recibido esa muchacha que ya ella se siente rara porque no es bisexual ni es lesbiana ya ella es la que se siente rara y llega a pedirme consejo de cómo hace para normalizarse y normalizarse es cómo hago para que me gusten las mujeres ese es el grado de presión social que están soportando algunos adolescentes ese es el grado de presión social que quieren las leyes de ideología de género ese es el grado de presión social de modo que cualquier muchacho que vaya a decir pues es que pues yo creo pienso pues respetando a todos respetando respetando siempre a todos yo pienso que pues es que el matrimonio yo creo sin sinánimo de ofender a nadie sin que nadie se disguste pero yo creería o sea yo pensaría que en cierto momento tal vez lo mejor sería que el matrimonio acabe de decir hombre pues que fuera hombre y mujer que está diciendo o sea usted está diciendo que el matrimonio se limita a hombre y mujer o sea que usted es homófobo o sea que usted vive en el siglo XIII y usted es la inquisición o sea que usted es un retrasado mental y un nazi o sea que usted es una desgracia para su familia y un peligro para el país pero yo 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 solo dije que hombre y mujer que hombre ni que mujer ni que nada que cada quien sea lo que quiera la presión social que se viene es brutal brutal bárbara esto que les cuento de la chica en California me pasó hace por lo menos cinco años ¿cómo estarán las cosas ahora? eso es lo que se llama el odio del mundo no soportamos a alguien que sea distinto no soportamos a alguien que piense distinto no es que yo pienso que una cosa es ser hombre y otra cosa es ser mujer ay tan atrasado usted que parecía inteligente hombre que pesar se ve que esos retiros le tienen acabada a las del cerebro ya le lavaron el cerebro ay yo si dije retiro espiritual a mi eso desde el principio me olió mal retiro espiritual que espiritualidad ni que nada no yo a gozarla papito a gozarla el mundo nos odia entonces nos odia ¿por qué? porque dañamos negocios nos odia ¿por qué? porque denunciamos con la sola vida denunciamos nos odia ¿por qué? porque estorbamos nos odia ¿por qué? porque impedimos el reino de las tinieblas impedimos el reino de las tinieblas a pesar de lo mediocres que somos muchos a pesar de las limitaciones terribles que tenemos muchos el mundo nos odia oye ¿y tú esta explicación del odio para qué es? ¿para qué entendamos la palabra koinonía? ¿qué es la koinonía? yo le voy a contar una cosa tengo una sobrina a la que amo profundamente mi sobrinita muy linda ella tiene 17 años de edad va a entrar a la universidad en este año ella se educó en un colegio de religiosas el dato es importante como estoy hablando de Colombia quiere decir que no eran canonesas de la cruz hacia finales de noviembre estas son noticias de última hora hacia finales de noviembre del año pasado numerosas actividades de fin de año porque ella estaba terminando su secundaria el año escolar termina en Colombia en noviembre empieza en febrero termina en noviembre para la mayoría de los colegios mi hermosa sobrinita a la que quiero mucho asiste desde hace un buen tiempo a un grupo de oración en Bogotá que se llama familia espiritual este servidor de ustedes es fundador de ese grupo y no tengo como pagarle a Dios la alegría de que mi padre de 84 años de edad y mi sobrina de 17 años de edad asisten a ese grupo de oración que se reúnen los días viernes yo a veces no puedo estar porque Dios se obstina en no darme el don de mi locación entonces por estar predicando no puedo estar en el grupo pero hay personas que llevan muy bien el grupo gente de mi entera confianza póngale cuidado a esta historia entonces en noviembre del año pasado mi sobrinita que ya lleva muchos meses gracias a Dios asistiendo a esa comunidad de oración a ese grupo de oración no pudo asistir durante varios viernes por actividades de fin de año en el colegio y que ya se gradúa y todo eso comentario que hace mi sobrina después de varios viernes sin poder asistir al grupo cuando ya pudo volver dice me estaba haciendo mucha falta empezaba a notar que mi pensamiento cambiaba eso es lo que significa cohenonía como el pez que tú sacas del agua no se muere instantáneamente dura ¿no? unos segundos hay algunos que incluso pueden durar minutos no se muere instantáneamente pero si no lo vuelve si no lo regresas prontamente a su entorno se muere ya me entendiste lo que es la cohenonía la cohenonía es el espacio el espacio donde yo puedo encontrar otros que tienen mis mismos amores que sufren mis mismos ataques donde puedo aprender de otros que tienen criterios semejantes a los míos donde yo puedo alimentarme con la alegría de otros donde yo puedo y esto es fundamental expresar mi dolor sin que me exploten sin que me usen donde yo puedo aprender del testimonio de otros la comunidad es irreemplazable irreemplazable porque es irreemplazable la comunidad porque en la comunidad es donde descubro otros que están sufriendo mi misma batalla otros que están padeciendo lo que yo padezco otros que incluso han llegado a ser atacados de un modo más fuerte pero han vencido encuentren ustedes hacia el capítulo 10 o capítulo 11 de la carta a los hebreos una recomendación que se repite no abandonen sus asambleas esa es la comunidad no abandonen sus asambleas entonces que es la comunidad las cuatro palabras que te dije refugio porque por todas partes se burlan de mi una muchacha como mi sobrinita que por favor hagan una oración por ella mire la edad en la que está una muchacha como mi sobrinita y como tantos que ustedes tendrán en esas edades y tantos alumnos de sus colegios están siendo atacados de una manera brutal a cambiarles la cabeza a pervertirles el cuerpo prostituirles la pureza dañarles el corazón la guerra es fuerte fuerte no nos están arrojando a las fieras en el coliseo romano todo sucede dentro de una gran serenidad pero en esa gran serenidad están pudriendo los corazones especialmente los niños y los jóvenes esa es la guerra entonces que es la coinonía es refugio un lugar donde no me atacan un lugar donde no me usan un lugar donde me abrazan sin manosearme sin usarme sin mentirme un lugar donde me quieren con amor que yo puedo confiar amor en el que puedo confiar sabiendo, sabiendo, sabiendo que todo ser humano pues puede fallar entonces pues ya lo ves ya lo ves esa es la coinonía refugio hogar hospital escuela caí caí pues todo empezó porque un compañero en la universidad empezó a darme marihuana entonces me volví adicto a la marihuana en este momento tengo problemas pero yo quiero que todos ustedes sepan que tengo problemas con eso eso es encontrar una comunidad se le hace un tratamiento a la persona se busca ayuda se le quiere se le apoya salió del tema es hospital es escuela ahora como aprendo a vivir sin marihuana ahora como aprendo a vivir sin pornografía a ver como aprendo a vivir sin fornicación como aprendo a vivir esa es la coinonía esa es la coinonía entonces ya se aprendió las cuatro palabras refugio hogar hospital escuela ¿a usted no le parece hermoso que nuestras comunidades locales lleguen a hacer eso? refugio porque nuestra vida muchas veces no la entiende el mundo y de hecho la ataca y se burla de ella hogar donde nos sentimos aceptados amados donde encontramos descanso hospital porque traemos heridas tanto del pasado como del presente escuela donde aprendemos a servir y aprendemos del testimonio de otros si yo fuera el maestro de la orden que es el nombre que le damos al superior general los dominicos si yo fuera maestro de la orden que creo que este año no me nombren trataría de cuidar eso en cada comunidad y yo sé que nuestro superior lo intenta a su manera lo aprecio sinceramente y oro por él Bruno Cadore se llama si que es ser superior general porque ustedes están en capítulo electivo a mí eso no se me olvida la persona que vayan a elegir tiene entre otras esa responsabilidad buscar que cada comunidad se vuelva un fogoncito de amor a Cristo tú sabes que la palabra hogar viene de la misma raíz de hoguera una hoguera es es un hogar y un hogar es una hoguera una hoguera una pequeña hoguera de amor de Dios donde se ama a Cristo donde hablamos un lenguaje que tal vez es el lenguaje que el mundo no entiende nuevamente hay que volver a 1 Corintios capítulo 2 dice San Pablo hablamos entre los que ya hemos acabado la formación esa es la palabra que se suele traducir por perfecto porque la traducción usual dice hablamos entre los perfectos ahora yo no sé si es capítulo primero o segundo si lo encuentran ahí rápido para que quede grabado mejor hablamos entre los perfectos dice San Pablo es 1 Corintios 1 o 2 pero la palabra perfecto quiere decir los que hemos acabado nuestra formación los que ya nos hemos formado en la fe hablamos entre los que ya hemos recibido formación hablamos un lenguaje que el mundo no entiende es el capítulo primero muchas gracias 1 Corintios capítulo 1 hablamos entre los que ya hemos terminado la formación hablamos un lenguaje que el mundo no entiende oiga que hermoso una superiora general que esté buscando eso que cada comunidad sea un hogar una hoguera donde se habla el lenguaje de la cruz yo me pongo a pensar en los tiempos fundacionales especialmente con las contradicciones que encontró madre Teresa de la cruz esas contradicciones esas decepciones ese momento en que todo pareció que se fue al piso es que realmente a ella le tocó vivir la cruz eso no era que la llevaba simplemente de nombre yo me imagino esas conversaciones de ella con sus compañeras cuando sobre todo cuando todo se fue al piso la primera vez que quisieron la aprobación ver que todo se caía como hablaban entre ellas buscando darse ánimo seguir orando bueno sigamos dice Teresa no sigamos sigamos ese es el lenguaje de Pablo en 1 Corintios capítulo 1 sigamos esto es duro pero sigamos aquí me han corregido gracias 1 Corintios capítulo 2 versículo 6 por favor ya no cambiar de capítulo 1 Corintios 2 6 para que quede grabado bien grabado en nuestra memoria entonces date cuenta eso es comunidad y así tienen que ser nuestras comunidades lugares donde se habla otro idioma me acuerdo de el sacristán en el convento de San Salvador en Dublín ese fue el convento donde yo viví durante varios años mientras estaba haciendo el doctorado el sacristán era filipino en Filipinas el lenguaje el lenguaje propio es el tagalo pero muchísima gente habla inglés pero muchas veces el inglés lo hablan en la calle y cuando vuelven a casa hablan que? tagalo el idioma de ellos eso también pasa en otros lugares en Aruba sucede lo mismo hablan mucho inglés mucho holandés mucho francés en la calle pero cuando vuelven a casa hablan el creol que es lo propio de ellos oye que hermoso que una religiosa pudiera tener esa experiencia en la calle en el servicio en la evangelización hay que hablar tantos lenguajes para tratar de llevar el evangelio pero cuando vuelvo a la casa que lenguaje hablo hablo del lenguaje de la cruz que lindo es ese es el hogar como sabe un filipino en Irlanda como sabe un filipino que llegó a casa porque puede volver a hablar tagalo en Irlanda pues se habla masivamente el inglés entonces todo el tiempo el hombre hablando inglés, inglés, inglés pero vuelve a la casa tagalo llegué a casa así debería ser la vida nuestra tantas cosas que toca tantos idiomas que toca aprender hay que aprender el idioma de la ciencia hay que aprender el idioma de la economía de la política de la literatura de la realidad actual de la sociedad hay que aprender tantos idiomas pero que hermoso volver a la comunidad y ahora volvemos a hablar el mismo idioma el idioma de la cruz ese es nuestro hogar ahí nos rehacemos de las heridas que nos han causado o que nosotros mismos nos hemos causado y ahí aprendemos aprendemos unos de otros eso es la comunidad eso es ser comunidad y ahora entendemos porque dice hechos de los apóstoles 2.42 acudían a la comunidad era eso es esa necesidad de reencontrarnos con frecuencia no solo para orar no solo para predicar sino simplemente para eso para recuperar el tagalo que no se nos pierda para recuperar el creol que no se nos pierda para recuperar el lenguaje de madre Teresa de la cruz que no se nos pierda que no se nos pierda gloria al padre al hijo y al espíritu santo no solo para que no se nos pierda que no se pierda el hombre que no se nos pierda lo que nos pierda la cruz